Gracias. 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 No. No. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Feliz viernes a todos. Espero que hayan tenido un bonito viernes y ya casi comenzamos el fin de semana y pues vamos a comenzar en un minutito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, T-Shirt? ¿Y usted qué tal? Todo bien por aquí. Muy bien. Un poquito corriendo ajetreada y personales había hablado un poquito antes. Estuve por ahí corriendo. No sé si logran verme bien o la luz les interfiere un poco. Ustedes me indican. Si no, me voy a mover un poquito. Yo creo que la luz interfiere un poco, ¿verdad? Sí, un poquito le da como una luz. Sí, es que está ahí. Buenas noches. Este, no sé si nos estaban hablando nosotros, ¿verdad? Sí, es que quizás en la posición en la que estoy no está muy muy buena que digamos. Regálenme un segundo, solo me voy a acomodar y ya empezamos la clase. Vamos a ver, vamos a ver un poquito. Vamos a ver si así no funciona mejor. Vamos a ver si así no funciona mejor la claridad. Ay, dice alguien que quiere ir de rumba. Bueno, después de la clase todavía hay tiempo. Ahora sí creo que es mejor, ¿verdad que sí? ¿Estamos mejor? Sí, termina mejor. Ay, qué bueno. Así sí está muy bien. Bueno, regálenme, si no quiero ver el blogger que tengo aquí. Aquí está. Sin dado caso la computadora empieza que no quiere. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Alguien que quiere ir de rumba, mire, pues sí se puede, de verdad, pero después de la clase para que no la pierdan, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con lo que teníamos pendiente del día de ayer. Me alegra que pues estén por acá, que dediquen un poquito de su tiempo, ¿verdad? Yo sé que es atípica la situación, pues esto no es así, ¿verdad? Casi solo son de lunes a jueves y por esta vez nosotros vamos a tener las clases o las conferencias a excepción el viernes también por lo de la vacación. Así que comencemos. Just three days, ¿verdad? Uh, we were just stopping here in the simple present statements with irregular verbs, ¿verdad? We were just talking that the irregular verbs basically were just only, give me one second, uh, I'm sorry about that. Um, yeah, what I was saying, right, uh, simple present, right, with irregular births. Just today we were discussing something regarding about the irregular verbs. I, in personal opinion, right, I do not consider go and do as irregular verbs, uh, but this is just my perception, right, because I'm able to apply them the rule or the rules that we have in the app of the slice, right, in the very first slice, like if it is ending on O, you can add es. It might be considered or they can consider, right, as irregular because, uh, it changed, right, the pronunciation and the way that it's written. So it's, uh, does and goes, right, and this one that definitely changed everything on it that is has. So, um, here in our basically individual platform and in the content that we have for this, uh, session, they consider it as an irregular verbs, right? So we are going to take them as in the way that they are requesting for us, right? Irregular verbs. How do they work? They, uh, do not work in a different way than the ones that we've been studying on it. So the only difference is going to be with this one would be, right, I'm sorry, with the, with this one that is going to be the, they have, it's going to have a little bit of difference, right? But because, uh, we have the, uh, the third person and the first person singulars. So those ones are in the ones that we got the change, right? So let me get started and let me place here. The personal pronounce for you. And it's right. Que es lo que estábamos diciendo, verdad? En el caso de lo que es el presente simple, de el presente simple nada más, verdad? Los statements con verbos irregulares. Como les comentaba, a mi punto personal, verdad? Y esto solo es una percepción personal mía, porque no es lo que está en gramática, verdad? En gramática es esto que nosotros tenemos acá en el libro. Para mí el do y el go no los considero irregulares como tal cuáles. ¿Por qué razón? Porque yo puedo aplicarles la regla que tenemos en las primeras slides, verdad? Que usted termine en o, usted le agrega la es, verdad? Entonces, pues, eh, de esa manera lo veo yo a mi percepción personal. Gramaticalmente hablando, pues, sí, eh, ellos lo consideran, verdad? Los estudiosos de la gramática ya lo consideran en este caso un verbo irregular. El que sí considero yo llego a considerar bastante irregular es este, verdad? Por debido al cambio que se da cuando nosotros lo estamos utilizando. Entonces, eh, vamos a verlo de esa manera en la que nosotros estamos viendo acá y vamos a empezar a trabajar, verdad? Aquí tenemos el have, el do y el go. Estos, eh, pues, cuando usted está utilizando la primera persona, nosotros no vamos a ver mucho cambio en ellos, porque puede decir, I do my homework, right? Y así de manera sucesiva, nosotros lo podemos utilizar de esta manera, verdad? I do my homework, you do the homework, we do our homework, sería aquí, right? We do our homework and they do their homework, right? Their homework. So, acá nosotros no percibimos ningún cambio en el verbo tú, verdad? No hay ninguno o algo tangible, verdad? Más, sin embargo, however, right? However, yes, we do have one. I hate the mouse, right? We do have one here. And it's going to be, it does, his, right? It does, it's hungry, right? So, in here we have them. Sorry, we have here, right? In the does, it's in the one that we experience the difference, but it's only with the third person singular, right? Not a different one, just only in third person singular, right? If you are able to see it here, I'm going to place it into a different color. So, you are able to distinguish a little bit if you are visual, right? Y acá los tenemos, right? In purple, we have the third person singular. So, basically here, the regular verbs, we just only have it in simple present tense for the third person singular. The first person, the second person, plural or singular, we use the same one, do, right? Without doing any change. But if you are going to have third person, yes, you have to change them. En este caso, ¿verdad? Lo que veíamos acá, si ustedes se fijan, solamente se aplica el cambio o vemos el cambio de lo irregular en la tercera persona, ¿verdad? Solamente para he, she, and it. Y de ahí para los demás, todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a estar bien, no se va a hacer ningún cambio. En el caso de I, you, you, we, and they, ¿verdad? Esos no experimentamos ningún cambio. Vamos con Go. Pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esto antes de que nos vayamos con Go. ¿Nin preguntas, no? No, Tisha. Ok. Perfecto. Si no hay preguntas, pues comencemos acá. Ahora veamos. Dijimos que Go, ¿verdad? Vamos a tener Go. Hola. Hola, sí. Hola. Hola, le quería consultar algo. Este, es posible que nos explique un poquito más en español porque realmente, pues, sabemos algunos que no entendemos el inglés a, pues, prácticamente nada. Y por eso estamos tomando esas clases porque queremos aprender. Pero realmente yo, en lo personal, estoy quedándome en la luna porque no entiendo. Porque como, pues, la mayoría lo explica en inglés, no sé a qué se está refiriendo. Ok. I'll try to do it 50 and 50, right? Se les voy a intentar hacer 50-50, right? I don't want to sound rude with you. No quiero sonar ruda como ustedes, ¿verdad? Ni es mi intención hacerlo sentir mal. Pero, honestamente, si yo no les hablo solo en inglés, no nos vamos acostumbrar. I know. It's a nightmare. Yo sé que es una pesadilla. Yo lo viví a la edad de casi, ¿qué? 13 años. Y es difícil. Mi profesor, nuestro profesor, solo nos hablaba en inglés. Y créanme que eso es lo único que lo hace a uno entender. Entonces, sí, yo los entiendo. Y quisiera hablarles más en español. Pero si yo les hablo más en español, I'm not doing any good to you. Yo no les estoy haciendo ningún bien a ustedes. Entonces, I can do it. Yo lo puedo hacer. Créanme que yo lo puedo hacer. Pero en realidad, el propósito acá es que sea todo en inglés, ¿verdad? Créanme, yo sé que es difícil. Y yo no recibí las clases because I can pay them. Porque las podía pagar. Yo estaba sujeta a una beca, ¿verdad? Y ustedes saben que una beca es una cosa en la que uno tiene que rendir tanto en su escuela como en el lugar que le está dando la beca. Es difícil. Yo, pues, a veces quería tirar la toalla porque no se podía. Y en muchas ocasiones he querido hacerlo. Pero si ustedes desean que yo les hable más en español, I will go ahead and do it. Yo lo voy a hacer, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema. Y la explicación, pues, siempre intento decir lo que le digo en inglés, decírselo nuevamente en español, ¿verdad? Para que ustedes, pues, lo comprendan mejor o intentar explicarles de otra manera. Pero si ustedes me lo piden, yo con mucho gusto, ¿verdad? Yo se los digo en español. Pero eso es una decisión up to you de ustedes como grupo que me lo están pidiendo a mí, ¿verdad? Pero es lo que les digo. Yo no les quiero sonar ni pésima, ni enojada, ni que, ah, que teacher tan soltada y que no sé qué. Entonces, créame, que de los profesores que lo puchan a uno, que lo hacen a uno así, son de los profesores que uno aprecia al final, ¿verdad? Entonces, yo la entiendo. Yo le digo, yo la entiendo. Yo a la edad que tenía, yo estaba sufriendo también. Yo sufría y mucho. Y yo era prácticamente un adolescente, ¿verdad? Un adolescente que le obligan a uno a ser un adulto cuando uno tiene que vivir cosas de adolescente. Pero es parte de la vida y es parte del aprendizaje. Y yo sé que están acá porque ustedes desean aprender y lo valoro y les respeto, ¿verdad? Porque para uno de adultos es muy difícil. Yo tomo clases de francés y soy alumno también. Y la madame, la madame solo nos habla en francés, ¿verdad? Y a mí me cuesta. Sí, yo no hablo bien. Sé leer. Sí, leo. Cuando escucho, entiendo. Sí, entiendo. Y hablo. No, no hablo tan bien como quisiera hablar, ¿verdad? O como habla la madame. Pero quizás no pudiera ni escuchar, ni entender lo que escucho, ni entender lo que leo. Si no hubiera la madame o el manser, ¿verdad? El profesor, que es el que nos habla solo, pues, en ese idioma para acostumbrar el oído. Sí, les voy a hablar más en español para la petición y pues por mí, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ustedes afuera tienen que hacer su esfuerzo también de hacer un cambio porque tienen que empezar a ver cosas tanto en inglés como en español. Tienen que empezar a hacer cambios en su vida, de empezar a practicar más el inglés. La hora que yo le doy nunca va a ser suficiente. Todos los días aprendemos. Yo todos los días aprendo algo nuevo. Léanmelo. Así que I'm going to change it to Spanish. Se los voy a cambiar a español y por mí, ¿verdad? There's no problem. I don't know if someone else, no sé si alguien más tiene, pues, alguna opinión o se siente en el mismo feeling que la compañera, que ustedes me digan. Ustedes saben que por mí, yo no me enoja nada, ¿verdad? Ustedes me pueden decir. Perdón, yo quería opinar sobre esto. Este, a mí, bueno, sé de las clases que nos ha dado, yo cuando se está hablando en inglés entiendo muchas cosas. Hay otras que no, pero usted las refuerza cuando nos explica en español. Siento que lo mismo que nos está diciendo en inglés, nos lo dice en español. Entonces, por mí, o sea, no hay ningún problema. Sí, al final nos está ayudando a que podamos entender más en inglés. Gracias, muy amable, ¿verdad? Igual respetamos lo de la compañera, yo lo respeto. No sé si hay alguien más que quiera opinar. Recuerden que esto es para ustedes, ¿verdad? Yo estoy aquí por ustedes, ¿verdad? Literalmente. Es para ustedes. Hola, Tichel. Dígame. Sí, Beatriz. Dígame, Beatriz. Dice que yo nada más, bueno, respecto al tema de lo que están hablando, ¿verdad? Pero sí que nada más quiero ubicarme, ¿qué es lo que están viendo? Estuve atrás, bueno, con el transporte de donde yo vivo y acabo de venir a casa, entonces no me logré conectar desde un principio y no sé en qué va. Y con respecto a lo que medio escuché, pues pienso de que nos está ayudando bastante el que habla inglés. Es cierto, nos cuesta entender, pero nos despierta el oído. Entonces, es una buena manera que, porque siento que usted nos habla el inglés, pero luego nos dice el español, vea, como qué nos está explicando. Entonces, a mí me parece bien, ¿verdad? Pero igual, como usted dice, igual respeto la opinión de mi compañera, porque es cierto, uno se siente frustrado al no poder entender lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Pero así lo vemos ahorita, pero como usted dice, nos va a ayudar a despertar el oído para poder entender, porque sí, prácticamente, pues eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Así que, pues, gracias por la manera en que nos enseña. Yo les agradezco a ustedes, ¿verdad? Y como les digo, yo valoro cada opinión y respeto a todos, ¿verdad? La verdad es que mi razón de ser son ustedes. Sin ustedes yo no tendría razón de ser. El ser profesor es la única profesión que genera otras profesiones y eso es muy bonito, ¿verdad? Así que yo, como les digo, no, aquí yo los respeto a todos. Si alguien se siente, no está cómodo, como la compañera lo acaba de expresar, miren, yo no me enojo, créanme que yo no me enojo. Yo lo que les voy a dar es el consejo, nada más, ¿verdad? El consejo de la situación, de cómo son las cosas. Así que, y animarles de igual manera a seguir, ¿verdad? Todos enseñamos de manera diferente, todos, pues, los compañeros, los colegas tienen su manera de enseñar, otros colegas tienen otra diferente, pero al final todos queremos lo mismo, que ustedes aprendan, que un día vengan y me digan, mire, teacher, yo ya, este, fíjense que por algo de motivo yo no puedo seguir trabajando en lo que estaba, pero ya tengo otro trabajo en otro lugar, ¿verdad? Y eso me está ayudando. O mire, fíjense que gracias a esto y al otro yo pude viajar, ¿verdad? Y me pude comunicar con alguien y lo hice bien. Entonces, al final esa es la alegría de uno, de saber que la persona que ha convivido con uno cierta cantidad de tiempo ha seguido adelante y no se ha dado por vencido a pesar de todas las dificultades. Entonces, esa es, esa es la alegría. Esto es para ustedes. Miren, al final esta, hay una industria muy grande aquí en El Salvador y ustedes saben de qué, pues, les estoy hablando de estos centros donde usted va, ¿verdad? Se cuelga un gafetito y pues pone su diadema y ya estamos ahí. Este, es una industria muy grande y es una industria que no discrimina, que no discrimina en edad, que no discrimina en género. Entonces, al final, si usted se jubila, ¿verdad? Que es el dato que todos vamos y quiere un dinerito más extra, usted puede ir a aplicar y solo necesita hablar, ¿verdad? Y eso es una gran ayuda que le va a servir a usted. O si en un dado caso usted necesita por algún motivo más dinero y tener un trabajo secundario, pues ayuda también. Entonces, esa es una industria de nunca acabar y es lo que, lo que a veces mantiene a muchas personas, ¿verdad? Él por el hecho de hablar un idioma y pues al final es eso. Buscamos un beneficio, ¿verdad? El tiempo que usted invierte es porque usted busca un beneficio. Así que yo quiero darle el beneficio, el mejor que yo puedo, ¿verdad? Lo mejor que yo puedo dar, lo mejor que yo puedo intentar hacer, ¿verdad? En explicarles para que ustedes comprendan. Pero sí, voy a intentar hablar más español. Va a ser difícil para mí, ¿verdad? Porque sí estoy más acostumbrada solo a inglés, ¿verdad? Y no solamente en grupos que va a decir usted porque solo quizás ha tenido intermedios o más. No. Siempre he tenido bastantes principiantes, ¿verdad? Así que yo voy a intentarlo. Y para la compañera que nos preguntara, estamos en el presente simple en los oraciones con verbos irregulares. Dígame, Fátima. Puede hablar. Good evening, teacher. Good evening, Fátima. Go ahead. Dígame, cuéntenos. Ok. No, yo solo de mi parte como un comentario. Yo creo que sí, la verdad que es todo lo que estamos en este módulo es porque tenemos una sola finalidad y pues es aprender a pulirnos en lo que es un idioma totalmente nuevo para algunos y realmente pues la mayoría que estamos acá creo que nuestro propósito es aprender. Sé que es muy complicado porque a mí en lo personal pues ha sido un idioma que me ha costado bastante. Realmente sé que me falta mucho por ir aprendiendo, pero a mí sí me gustaría como que ustedes siempre nos siga hablando en inglés como quizás alternarlo un 50-50 porque si bien no entendemos muchas cosas, pero como lo decía una compañera, usted no despierta el oído y eso nos hace a nosotros como ir entendiendo más del idioma, que es lo que realmente queremos aprender. Entonces, sí, a mí pues personalmente no me gustaría que solo se limite a hablar español, sino que siempre alternarlo con inglés porque eso creo que no solo a mí, sino que a todos nos va a ir ayudando un montón a entender más el idioma y a despertarnos el oído para que podamos ir agarrando más fluidez en cuanto a pronunciación, a saber de qué manera generar una oración para poder decir X cosas y así. Yo solamente eso quiero decir. Gracias, Fátima. Pero sí, realmente, ajá. Ese sería como el comentario de mi parte. Gracias, Fátima. Le agradezco mucho. Yo agradezco mucho todas sus opiniones y como les comento, respeto el sentir de todos. Yo los entiendo, créanme que los entiendo, juego los dos papeles, soy alumno, soy maestro y los comprendo muy bien. Así que sí los voy a intentar hacer, reducir o aumentar dependiendo la finalidad, pero pues lo voy a intentar, ¿verdad? Lo voy a intentar y lo voy a hacer, ¿verdad? Alguien me decía no diga intentar porque eso cuesta. Lo voy a hacer para que ustedes estén más cómodos y sientan que realmente están aprendiendo algo, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es que ustedes pues al final aprendan y sepan, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Entonces, esa es mi finalidad. Pues, si no hay más comentarios, dudas, no sé si podemos continuar. ¿Ustedes me indican? Sí, continuamos. Continuamos. Ok. Continuamos entonces. En lo que estábamos, ¿verdad? Íbamos con tú. Entonces, tú decíamos que pues lo consideraban un verbo irregular, ¿verdad? Dentro de lo que es la gramática. Si bien es cierto, nosotros le vamos a ocupar para todos los pronombres personales. Los únicos que reciben el cambio es el tercer, ¿verdad? Las terceras personas. En este caso, he, she, and it, ¿verdad? Esto aplica si usted está hablando también de un nombre de una persona. Por ejemplo, espero que no haya ningún fan aquí, ¿verdad? Tenemos a Juan, ¿verdad? Entonces, usted puede aplicarlo con el nombre de una persona, un nombre propio, ¿verdad? Entonces, puede decir, he does his homework, Juan does his homework. Recordemos que los pronombres personales, pues, lo que ellos hacen es nomás sustituir un nombre propio, ¿verdad? Para no estar en la repetición de aquello de decir, Juan, 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 ¿verdad? Sino que nosotros decimos la primera oración, Juan, esto, y por último, pues, seguimos con he, he, and he, ¿verdad? Para no seguir repitiendo, pues, ya sabemos que estamos hablando de Juancito, ¿verdad? Lo mismo pasaría con un grupo de personas, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decirlo acá, ¿verdad? Aquí puedo yo agregar un posesivo y decir, my coworkers, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Mis colegas o mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Coworkers es compañeros de trabajo. Entonces, my coworkers do their homework, ¿verdad? Aquí como estoy hablando de ellos y no me estoy incluyendo yo, pues, ya literalmente, pues, estamos hablando de estas personas y solamente sustituyen, ¿verdad? De lo que estamos nosotros hablando. Siempre recuerden eso, los verbos irregulares sufren su cambio solamente en las terceras personas singulares, he, she, and it, ¿verdad? Este it, recordémoslo, lo vamos a ocupar para animales o cosas, ¿verdad? Animales o cosas, ¿verdad? Ese it nada más es para eso. Digamos, nosotros tenemos nuestro perrito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí anda un perrito que se llama Clifford, ¿verdad? A pesar de que él tiene su nombre, ¿verdad? Que en este caso es Clifford, para el inglés sigue siendo un eso, ¿verdad? Siempre va a ser un eso. Y por esa razón, cada vez que nosotros utilicemos un verbo con un nombre, ya sea de un animalito, usted tiene que hacer el cambio, ¿verdad? Se debe de hacer el cambio. Así que solamente recordarles eso. Preguntas acerca del tú al momento, ¿o estamos bien? ¿Thumbs up? ¿Estamos bien? ¿Sí? Todo bien. Todo bien. Good. Y nos vamos con go, ¿verdad? El go es el verbo, literalmente, ir. Y pues acá, déjenme hacerles un pequeño cambio. Go to the park. Y alex, explica. Go to the park. 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 Ok. Veamos acá. De nueva cuenta, ¿verdad? Tenemos go. Este go, recordémoslo, que debe de ir acompañado del tú, ¿verdad? El tú es una preposición de lugar. Cada vez que nosotros utilizamos go, es eso que decimos. Yo voy para tal lugar. Entonces, este tú es ese para, ¿verdad? Que sería la preposición del lugar hacia donde yo me dirijo. Entonces, todo el tiempo lo va a llevar. Este go, todo el tiempo va a ir acompañado de esta preposición tú. Ahora bien, same story, ¿verdad? Tenemos la misma historia. ¿Qué es lo que sucede? Every time that you have third person, you need to do the change. Todas las veces que usted tenga la tercera persona, usted tiene que hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo he, she, or it, o el nombre de una persona, ¿verdad? Masculino o femenino, yo hago el cambio, ¿verdad? Yo voy he goes to the park, she goes to the park, ¿verdad? Or, en este caso, ¿verdad? Que sería el it también, it goes to the park, que sería eso. Entonces, todos estos cambios de los verbos irregulares solamente aplican a las terceras personas, ¿verdad? Y nos quedamos con las terceras personas acá. ¿Qué tal estamos con go? ¿Cómo se pronuncia? Ghost. 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 No ghost. Porque si me dice ghost, me está hablando de un fantasma. Si me pone la T al final. Entonces, ghost. 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 Es como que tenga una U o ghost. Y una S al final. Sí. Ghost. 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 Ya saben. Pero tengamos cuidado. Es más que todos los movimientos de nuestra boca, ¿verdad? Van a ser los movimientos de la boca en la diferencia que va a ser. Porque si yo digo fantasma, es ghost. 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 Y si ustedes ven mi boca, se hace como una pequeña sonrisa. Pero si yo digo el verbo ir, que es ghost, ghost, ghost. Ustedes ven que mi boquita, porque saca un poco la mandíbula, se alarga y mis labios se cierran, ¿verdad? Para hacer la O, U. Entonces, ghost, ghost, ghost. Y el otro es gust, gust, gust. Entonces, así se pronuncia, ¿verdad? Hay que ir viendo. Siempre. ¿Y cómo se escribe? ¿El qué, perdón? Ghost. Ah, el ghost, el fantasma. Así, ghost. 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 ¿Verdad? Y ese sería fantasma, ¿verdad? En este caso. Y siempre que ustedes tengan la oportunidad, ¿verdad? Y estén con sus docentes encargados. Suena extraño, ¿verdad? Porque suena extraño. Pero mírenle hacia los movimientos que hace él o ella en su boca. Al momento de pronunciar. Haciendo los movimientos correctos de la boca es la manera en la que nosotros pronunciamos bien, ¿verdad? ¿Y cómo podemos saber esto? Eso se puede, se pueden ustedes ayudar con el abecedario, ¿verdad? Se pueden ayudar con el abecedario, más que todo al principio, ¿verdad? Si se nos ha olvidado un poquito la pronunciación del abecedario, es de regresar al módulo 1, poner el audio y pronunciar después de él. ¿Para qué les puede ayudar? Es importante. Así que unos ghost y el otro es ghost. Ghost, ¿verdad? Así que ahí estamos. Preguntas de cómo, como verbo irregular o alguna curiosidad que ustedes tengan. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí estamos bien? ¿Ya estamos bien? Sí. Bien, 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 bien. Entonces, vamos con el abecedario. Aquí, me gustaría que ustedes tengan atención especial, ¿verdad? Aquí sí me gustaría que ustedes pongan atención en él, ¿verdad? Con el abecedario. Vamos a empezar solamente con los pronombres, tanto el singular en primera persona y segunda persona y las segundas personas plurales, ¿verdad? Este, you también juega como persona plural, ¿verdad? Como segunda persona plural. Cuando yo no estoy, en este caso, incluido en el grupo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Permítame, perdón, me quiero enreglar un poco el cabello. En el have, con el verbo have, es una historia bastante diferente. Vamos a tener have y has, ¿verdad? Esta h es como que ustedes tengan una jota, ¿verdad? Eso va a ser como que usted tenga una jota, va a ser has, has, ¿verdad? Este es have, have, and this one is has, 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 right? Have, has. Entonces, acá, con las primeras personas, ¿verdad? O los pronombres personales, I, you, we, and they, nosotros vamos a tener have, ¿verdad? Have, 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 y have, ¿verdad? I have a car, por ejemplo. Yo tengo un carro, ¿verdad? You have a car. We have a car. And they have a car. Y aquí nosotros tenemos, pues, el ejemplo. Ahora bien, este have, ¿verdad? Este have se queda allí. Yo, de estos nombres personales, no lo puedo mover, ¿verdad? Son intransferibles, son, no son, pues, que nosotros vamos a poder compartirlos, ¿verdad? Que yo voy a decir I has, ¿verdad? No, no se puede. Ellos se tienen que quedar a donde están, que tiene que ser solamente con su pronombre personal, ¿verdad? Son bien exclusivos, no tienen manera de hacer cambio. Ahora bien, vamos a tener la otra cara de la moneda, que son las terceras personas, ¿verdad? Y yo voy a decir I have a car, por ejemplo. Él tiene un carro. I have a car, ¿verdad? Y tiene otro carro. Ella tiene un carro. I have a car, ¿verdad? Eso tiene un carro. Ahora bien, es este el cambio, ¿verdad? Acá solamente nosotros vamos a ver el cambio de nueva cuenta con la tercera persona singular. Con la tercera persona singular. Entonces, el have se queda con las primeras personas y has cambia para las terceras personas. Entonces, yo digo he has a car, she has a car, it has a car, ¿verdad? Eso tiene un carro. Lo que les comentaba el día de ayer, este verbo have es para declarar posesión o pertenencia sobre alguien o sobre algo, ¿verdad? ¿Y por qué sobre alguien? Porque usted puede decir que alguien, pues, es algo de usted. Como por ejemplo, ¿verdad? Podría yo decir acá I have a boyfriend, ¿verdad? Yo tengo un novio. Y mi novio, pues, es otra persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, declaramos posesión tanto como objetos inanimados como también pueden ser personas, ¿verdad? Así usted lo puede utilizar. Eso ahí depende de usted cómo lo quiera utilizar o sobre qué va a decir que le pertenece a usted. Eso prácticamente usted dice ellos tienen esto, ¿verdad? Y usted ahí tiene que utilizar, pues, otro objeto que se va a conocer como noun, ¿verdad? Al final, estos objetos o, en este caso, estas palabras como lo es el carro, como lo es boyfriend, nosotros lo vamos a conocer como nouns, ¿verdad? O, en este caso, nombres a su español. Así que después de este verbo have, ¿verdad? Va usted a tener un noun en el presente simple, ¿verdad? Solamente en el presente simple. Más adelante ustedes lo van a ver de qué otra manera funciona este verbo have. No sé si tienen preguntas acerca del have y el has. ¿No? No. Todo bien. Ok. Si estamos bien, déjenme ver, porque yo creo que por acá tenemos un ejercicio, un exercise. Y quiero ver. Sometimes. Yes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio por acá. Bueno, es el ejercicio que ustedes tienen en su plataforma virtual. Por si alguien todavía no lo ha hecho o no lo han contestado, pues, acá lo puede tomar la oportunidad para ver las respuestas. Y de igual manera, si vuelve a ver la conferencia, ¿verdad? Puede ver las respuestas. Tenemos acá conversaciones, ¿verdad? And the instruction says, complete the sentences and select the correct verb forms. Complete las oraciones y seleccione la forma correcta de los verbos. Sí habla en la plataforma virtual, ¿verdad? De acuerdo acá, lo que veo es que sí estoy compartiendo la plataforma. Sí. Yes, Disha. Yes. All right. So, then we got, right, this one. My parents, a house in the sovereign, right? Mis padres, una casa en los suburbios. ¿Cuál sería para ustedes? Have or has? Have. Have, ¿verdad? Have, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? My parents. ¿Por qué? ¿Por qué de posesión? Es de posesión, sí. ¿Pero por qué no podemos utilizar has? Si al final los dos dicen lo mismo. Tiene y tiene. ¿Cuál es la diferencia acá? Nos estamos refiriendo a ellos. Nos estamos refiriendo a ellos, ¿verdad? Que serían my parents. Muy bien. ¿Cómo sería acá? My mom and dad, right? Y tenemos, pues, la opción. Goes and go. 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 Muy bien. My parents are busy, right? Very busy. So, I do or does. Do. Do. Muy bien, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos my mom and dad, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a ellos. Vamos a seguir con la segunda. Nos referimos a ellos. Tenemos que utilizar el verbo go en su forma normal, ¿verdad? Aquí dice que mis padres están bastante ocupados. Entonces, yo, acá, pues, de igual manera, la primera persona, tengo que utilizar el verbo, pues, en su forma base. Muy bien. Veamos la conversación número dos. My brother doesn't live with us. He, have or has? An apartment in the city. Has. Has, ¿verdad? Dice que mi hermano no vive con nosotros. La vez es nosotros. Sería has. Él tiene. Has. Has. Sí, sería has, ¿verdad? Muy bien. Sería has. En este caso, porque es la tercera persona singular, ¿verdad? Posteriormente, tenemos he, go to the school all day. Él, a la escuela, todo el día, ¿verdad? ¿Cuál sería? Goes or go. Goes. Goes. Right? Goes. Muy bien. And he, his homework at night. ¿Cuál sería acá? Do or does? Does. Does. Muy bien. Nosotros tenemos la tercera conversación, ¿verdad? I, a new friend. Right? I have or I has. I have. I have. Muy bien. Excelente. His name is Jason, right? We, go or goes. Go. 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 Muy bien. Y luego tenemos, and sometimes, we, do or does. Do. 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 Muy bien. Excelente. Y veamos cómo nos fue. Si la plataforma nos acepta la respuesta. Yes, we got a 10, right? Y tenemos un 10 acá. Preguntas acerca de esto. Si tenemos tres alguna. No. Estamos bien, está ahí? Yes. Yes. Good, good. Then, estamos bien, entonces. Entonces, continuamos. Vamos a ir de nueva cuenta al documento que tenemos acá. Entonces, with this, we can say that we have finished the irregular verse with statements, right? In the simple present tense. Y con esto podemos decir que hemos terminado los verbos irregulares con el presente, right? En lo que son oraciones. Preguntas acerca de esto antes de que nos movemos a algo más. Si todavía a ustedes les queda alguna duda con respecto a estos tres verbos en específico. O alguna curiosidad que ustedes tengan, ¿verdad? No o te he dicho. No. Todo good. Todo good. Así está bien. Está bien, está bien que alternen palabras, ¿verdad? Tanto en español como en lo que es el inglés, ¿verdad? Eso es lo bueno y lo importante, ¿verdad? Que ustedes las alternen. Antes de movernos a algo más, ¿verdad? Y no sé si ustedes tienen preguntas acerca de todo el contenido de la primera parte en lo que es el presente simple. Si ustedes las tienen. Antes de que nos vayamos a otro tema y ustedes me digan, mira, teacher, yo siento que esto, pues, no, no lo tenemos, no lo tengo claro. O a mí esta situación no, ¿verdad? Yo no sé qué podemos hacer o algo. Que ustedes me digan que no sienten que se haya, que esté bien o que ustedes sientan que no, pues, para que no, que no les ha quedado claro. En la cuestión de la explicación con respecto a lo que hemos estado viendo durante todos estos días, ¿verdad? El miércoles, ayer, y es entre ayer y hoy, ¿verdad? Jueves y viernes. Sí, ¿alguien? ¿No? ¿Estamos bien? Teacher, buenas noches. Dígame, Elmer. Comentarle que esta es mi primera clase que he podido asistir. Bueno, tomar, la verdad, tengo un poco de problemas al conectarme por el trabajo. Pero quería saber que todas las clases están grabadas, ¿verdad, teacher, para poder repasar? Sí, todas están grabadas. Miren, eso les iba a decir algo. Fíjense que yo, bueno, como les comentaba anteriormente, después de ustedes, yo tengo un grupo más y en ese caso siempre no sé por qué mi, 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 mi teléfono real les manda el playlist del otro grupo. Pero salga en el playlist de YouTube. Si ustedes no lo tienen, por favor, alguien que haga el favor de reenviarlo de nueva cuenta al grupo y así les va a ir apareciendo a los nuevos que se vayan agregando, ¿verdad? Porque siempre, por alguna razón, la primera vez que lo envío, les manda el playlist del otro grupo y no sé por qué siempre copio el de ustedes y siempre manda el otro. Pero ahí están en la playlist de YouTube, en su correo, deben de recibir como cuatro o cinco links. Uno es el del grupo de WhatsApp, el otro es para entrar a la plataforma virtual de la Visual Platform y el otro es, pues, los links de la conferencia y el siguiente es el link de la lista de reproducción. Si ustedes son un poquito curiosos, pero se van a dar cuenta que por acá yo tengo la lista de reproducción, ¿verdad? Porque siempre verifico que se suba correctamente antes de, pues, de ya cerrar con todo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan acá, pues, tenemos a Simple Presentance Spelling Rules, que fue lo que vimos el jueves, y My Sister Works Downtown, que fue la introducción que vimos el día, pues, miércoles, ¿verdad? Y hoy va a aparecer el de Irregular Verse como conferencia número tres. Entonces, ahí a ustedes, pues, les tiene que aparecer todo, ¿verdad? Todas las conferencias ya están. Si pueden ver la plataforma, les estoy compartiendo la presentación. ¿Qué les estoy compartiendo? Disculpen. La presentación dicha. La presentación, perdón. Ahora sí ven. ¿Qué les estoy compartiendo? Sí. Ah, ok. Bueno, aquí está, ¿verdad? Esta es la lista de reproducción. De esta manera, ¿verdad? Esta es la lista de reproducción. Y lo que les comentaba, aquí están las dos primeras. Y hoy va a aparecer la tercera. ¿Verdad? Quizás como eso de las... 10.30 de la noche, por ahí les va a ir apareciendo, dependiendo cómo quiera el internet trabajar, ¿verdad? Va a aparecer ahí, como a las 10.30 de la noche. Pero sí, ahí están, ¿verdad? Pero sí, ahí están, Helmer. Usted las puede ver. Y de igual manera, si usted tiene alguna pregunta, escríbame a un privado WhatsApp o escríbalo al grupo. Y yo, con mucho gusto, pues, les solvento la duda lo más pronto que a mí se me sea posible, ¿verdad? Y en dado caso, esté ocupada. Pero ustedes ahí mando. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo más, antes, pues, que avancemos un poco con los ejercicios de la plataforma virtual para que ustedes también, pues, tengan ya por lo menos sesión uno. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Gracias por asentir ahí, Eduardo. Le agradezco mucho. Acá, pues, vamos a hacer este pequeño ejercicio, que es el ejercicio 1.10 de su plataforma virtual. Y las instrucciones nos dicen, Unscramble the questions to complete the conversation. Write the questions in the blank. This time you don't need to type the question mark at the end, right? Bueno, aquí nos dicen la instrucción que tenemos que, pues, poner en orden las oraciones o las preguntas para completar la conversación en los espacios en blanco que tenemos y que no tenemos que escribir el signo de interrogación al final. Veamos, pues, la primera, ¿verdad? Si ustedes se fijan de alguna manera, yo ya las, pues, las tengo por ahí hechas. ¿Qué sería lo primero que debería de llevar esta oración? ¿Cómo la deberíamos de ser? W-H-form, right? Which is going to be what, ¿verdad? What. Esa sería la manera. Fíjense que ya la tengo hecha, ¿verdad? Lamento mucho. Acá nosotros tenemos la primera. Debe de ser W-H-form. Este, what time, in the W-H-form, it is already a collocation, right? What is a collocation? A phrase that is already done, right? So, this one is going together all of the time. Aquí nosotros tenemos what time, ¿verdad? Estas se llaman frases coloquiales o frases colocación, ¿verdad? Así, si lo traducimos en una forma literal. Son frases o palabras que ya están hechas predeterminadas prácticamente y, pues, siempre van juntas. Así que esto cuando nosotros tenemos what time, what time va junto, ¿verdad? Así que para que ustedes lo recuerden, ¿verdad? Just to remember. Then we got the auxiliary, which is do. You are going to have your personal pronoun, the verb, and the complement, right? And it says that we don't have to write it down the question mark. Y nos dice que no tenemos que escribir el signo de interrogación, que ya está puesto ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Como la compañera nos comentaba, primero debe de ir el W-H-question. Time, porque ya va junto con él. Luego tenemos do, nuestro auxiliar. You, que sería su pronombre personal. It, que sería, pues, el verbo comer. Y lunch, que sería nuestro complemento, que sería el almuerzo, ¿verdad? Así sería de esta manera. Preguntas de esta oración, si ustedes las tienen. No, no. Ok. Veamos acá. ¿Cómo sería la siguiente? Es, at, start, das, eight o'clock, diez clas. ¿Cómo sería? ¿Qué debería de ir primero, si es una pregunta? Y first, das. Das, exactamente, ¿verdad? Después de das, ¿qué deberíamos de tener? ¿El ver, start? ¿El ver, start? ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que va después del verbo? ¿Qué es lo que ustedes recuerdan que va después del verbo? Según el patrón, va algo que está con S. ¿Cómo se llama? El subject. El subject. ¿Y cuál sería nuestro subject acá? This. This, muy bien. This class, right? Ajá, bien hecho. Entonces, nosotros tenemos acá, ¿verdad? El auxiliar, das, porque estamos hablando de la clase, pues se considera común eso. Entonces, this class, ¿verdad? Posteriormente, después del sujeto, ¿qué es lo que llevamos? ¿O qué es lo que tenemos presente nosotros? The bear, right? Which is start. And here, right, because we have time at eight o'clock, ¿verdad? Y como nosotros tenemos tiempo, que es en este caso una hora en específico, nosotros tenemos esta preposición, at. Cuando usted vea que tiene una hora en específico, ¿verdad? En este caso, like eight o'clock o las ocho en punto, usted antes de ella va a utilizar esta preposición, at, que es de tiempo, ¿verdad? Así se llama preposición de tiempo, at, ¿verdad? Y es lo que en nuestro buen español nosotros decimos a las, ¿verdad? Ocho. Así sería. Pregúntase acerca de esta pregunta, vale la redundancia. ¿Y si no tuviera una hora exacta? Ah, si no tuviera una hora exacta, nosotros tendríamos que cambiar nuestra pregunta, ¿verdad? Porque en este caso, nosotros quisiéramos saber a qué horas esto va a comenzar. Entonces, tendría que utilizar esta. What time does class start? ¿Verdad? Usted podría utilizar esta porque no lo sé, ¿verdad? Yo prácticamente no lo sé. Entonces, quiero saber a qué momento está esto programado, ¿verdad? Cualquier evento puede ser, ¿verdad? Puede ser cualquier evento, no necesariamente una clase. Ahí tiene que usted jugar con qué es lo que usted quiere preguntar o lo que usted desea saber en realidad, ¿verdad? Esto prácticamente es lo que nosotros hablábamos hace unos días atrás. Bueno, no hace unos días, el día jueves prácticamente, es una yes no question. Estas yes no questions son unas preguntas bastante específicas porque yo le digo sí o yo le digo no. El americano y el, pues, ¿verdad? Los que hablo país, este, anglo hablante, en este caso, ellos esperan que usted le diga sí o no. Ellos no le van a pedir más información, ¿verdad? A menos que haya una pregunta con una WH question. Entonces, si el americano le dice, does this class start at 8? Para él es suficiente que usted le diga, yes, it does, ¿verdad? No tiene que decirle más. Or no, it doesn't, ¿verdad? Si usted le dice que no, él genera la otra pregunta y le dice, so, at what time does it start? Entonces, él le va y usted le contesta, pues, it starts at 9, por ejemplo. Comienza a las 9. Entonces, usted, con respecto a eso, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro que ellos esperan solamente que usted le dé la respuesta de lo que ellos le preguntan. Si es una sí o si es un no, ¿verdad? Entonces, ahí depende mucho de lo que le estén preguntando. Solamente para que ustedes lo sepan como dato cultural, ¿verdad? Ellos solamente esperan eso, un sí o un no. Al contrario de esta amiguita, ¿verdad? Porque esta amiguita tiene su preguntita que ya sí nos pide más información, ¿verdad? Las WH questions son llamadas information questions, ¿verdad? WH question means information that I'm asking for, ¿verdad? And I need it as well. Estas WH questions, pues, nosotros pedimos una información y quiero recibir esa información, ¿verdad? Es por lo que yo estoy preguntando en este caso. Así que, si no hay orden específico, hay que buscar otra manera de formular nuestra pregunta, ¿verdad? Para poder saber la hora exacta en la que el evento va a tener lugar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Good. Estamos bien, entonces. Veamos la otra, ¿verdad? Y en honor al tiempo, vamos a proseguir acá con ellas. Bueno, tenemos acá en la parte A que nos dice, when do you study English, ¿verdad? Cuando tú estudias inglés, ¿verdad? O en qué momento tú estás o tú estudias inglés, ¿verdad? En ese caso, de nueva cuenta, WH question al principio. Otra vez, pues, tenemos el auxiliar, sujeto, verbo y nuestro complemento. Complementos con nombres propios, como lo es el inglés, siempre debe de llevar la mayúscula, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Los nombres de los días de la semana, que se vayan escritos después de algo, o, ¿verdad? Están en medio de nuestro párrafo, siempre, con mayúscula, ¿verdad? Es una regla. Eso debe de ir con mayúscula. Todo nombre propio, en mayúscula, ¿verdad? Debe de comenzar con mayúscula. Igual que al principio, ¿verdad? At the beginning of the sentence, everything has to be done in open cases, ¿verdad? Whenever you are starting a new sentence, or after a period, ¿verdad? Después de un punto, usted tiene que empezar con mayúscula, como en el español, ¿verdad? Lo que nos enseñan. Al principio de una oración, igual con mayúscula, ¿verdad? Y así es como lo tenemos estructurado. Y la última, ¿verdad? Pues en este caso, veamos si nos queda un tiempecito. Do you and your friends play sport on the weekend. Thank you. Play sport on the weekend. No, right? On weekend. Tenemos dao, no hay un dao. No lo puedo ver, fíjense. On weekend. On weekend. Thank you. Y miren, me salieron malas estas. Algo debe de haber ahí, ¿verdad? En la última le faltó la S a weekends. A weekends. Gracias. Vamos a ver. Esta cosita es tan sensible. No, no quiere. No, no quiere. Las voy a corregir para que ustedes las puedan tener. Because of the time, it's almost time for me to go. Ya hay tiempo para mí para que me vayan. Se las voy a corregir y se las estaré mandando dentro de lo que es el, ¿cómo se llama esto? La, el, el chat, sí, el chat, gracias, el chat de WhatsApp, de WhatsApp chat, se los voy a mandar ahí. Y pues, por hoy ha sido todo, que disfruten su fin de semana, ¿verdad? Thank you. Pues si pueden repasar, repasen, que la pasen bien, cuídense, ¿verdad? Take care of yourself and family. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.